Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Ako Tal, de Sara J Mas, y vamos con el vídeo. Bueno, este es el primer libro de una saga de cuatro libros, que el cuarto sale creo que ahora en mayo. Este es una corte de losas y espinas, tapa blanda, con solapa, tiene 454 páginas, y bueno, nos cuenta la historia de una chica, de Feire, que mantiene a su familia y es cazadora, y un día mata a un lobo, pero este lobo era uno de los altos faes del mundo mágico, y a cambio de haberle matado tiene que irse con Talin, el jefe de este fae, a vivir a su mundo, el pago por haber quitado esta vida, y nos cuenta todo lo que ella vive en este especie de mundo mágico y con los altos faes. Es un libro que yo pensaba que iba a ser totalmente romántico, que no iba a tener otra cosa, pero me he equivocado. Sí que tiene, perdón, toque romántico, pero se le da muchísimas más cosas, de traiciones, de magia, de maldiciones, además te mantiene en tensión hasta el final del libro prácticamente, ya que hay muchas vidas que colen peligro, asesinatos y demás, y si os gustan todas las tramas que hay de secretos oscuros, de magia, encantamientos y demás, es una teología, una teología, una tetralogía que os recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.